Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén pasando un excelente día. Hoy vengo a compartirles unas opciones de perfumes para este otoño que van a tener dos características principales, unas que son potentes y otras que son cálidas. Muchas gracias por este tiempo que no he estado presente. Ustedes saben que es porque tuve a mi bebé. Gracias a Dios la recuperación fue muy rápida en mí y pues mi bebé está creciendo cada día más. Y gracias por aquellas personas que estuvieron mandándome mensajes y deseándome, pues dándome bonitos deseos a mi recuperación. En serio, muchas, muchas gracias. Y pues vamos a comenzar para mostrarles los perfumes que tengo como opción para este otoño. Bueno, realmente en mi colección la mayoría de mis perfumes son así, son muy potentes, tienen esa característica y tengo demasiados para esta temporada. Pero pues nada más les voy a traer ahorita 15, ¿sí? Bueno, el primero que les quiero compartir es un perfume que yo pensé que nunca iba a comprar, pero me conquistó. Primero fue su presentación y estoy hablando de Ari, un clásico de Ariana Grande. No soy mucho de comprar perfumes de celebridad, pero este me encantó. Una de las notas que tiene que es muy sobresaliente es la nota de malvadisco y yo siento que está muy acompañada de frutas. Es perfecto para esta transición de verano-otoño, ya que no es demasiado empalagosa, no es demasiado dulce, sino que tiene un buen equilibrio entre lo que es las frutas y el malvadisco. Se siente esa parte empolvadita de los bombones, así que pues para mí es una excelente opción y además de que viene hermosa la presentación. Yo lo estuve combinando con varios perfumes, es una fragancia que es muy combinable con otras fragancias y al final les voy a decir con qué es que la estaba combinando en esta temporada de otoño. Otra de mis fragancias que lleva mucho tiempo en mi colección, lleva muchísimos años, pero la verdad es que siempre espero esta temporada para usarla más y estoy hablando del clásico Amor, Amor de Cacharel. Este es un perfume que a mí me encanta, huele riquísimo, tiene esa parte especiada, esa parte dulcecita, con vallas silvestres, o sea es riquísimo, es un clásico que la verdad en mi colección de perfumes nunca puede faltar. Tengo varios flanques de este perfume, pero para mí el más potente es el clásico, el que no puede faltar en ninguna colección. Es riquísimo, me recuerda mucho a mi temporada de soltera, yo creo que a varias también, a varias chicas les va a recordar esa temporada, así que tiene muy buena proyección y tiene muy buena estela, así que se los recomiendo. Otro perfume que es demasiado potente y lo recomiendo más para temporada, que es fría, fría, fría. Estoy hablando del perfume Scandal by Night. Este es el flanker más para mí, dentro de mi percepción, el flanker más potente de este perfume Scandal. Este perfume lo que me gusta son su nota de nardos, que sí es muy predominante, pero a mí me gustan nada más los nardos cuando están combinadas con notas gourmand o con notas frutales, pero cuando están muy predominantes los nardos, a mí me suelen doler la cabeza. Pero en este perfume es súper elegante, súper delicioso, muy muy agradable, tiene una duración y una proyección potente, potente, potente. Te recomiendo que te vayas con discreción con este perfume. Es uno de los tesoros dentro de mi colección porque ya no se consigue tan fácil, pero si tú lo tienes, te recomiendo que le saques provecho en este otoño. Una fragancia que también no hace mucho se agregó a mi colección es este que es Black Opium, pero la versión Extreme. Esta fragancia donde sus notas más sobresalientes es el cacao y el café. Me siente una parte frutal a su salida. Este perfume es riquísimo, me gusta más esta versión que el Black Opium clásico y yo creo que en esta temporada más de que hace más frío, que se te antoja algo más cálido, este Flacker es ideal. Serio que me encanta este perfume. Una vez yo lo tomicé nada más como dos veces en mi cuarto y mi esposo llegó y dijo, pero qué delicia estás usando y es raro que mi esposo me chulea un perfume. Yo sé que la mayoría de las personas que tenemos muchas colecciones de perfumes, es raro que nuestra pareja nos chulea un perfume, pero a este le encantó. Así que sí, esa parte de café con cacao, no es un cacao dulce, es un cacao un poquito más amargo. Yo se los recomiendo y tiene muy buena duración y muy buena estela. Así que, pues no puedo esperar más, sacarle más uso a esta fragancia. Otro perfume que no lleva mucho tiempo en mi colección es Loretta Lempica, que es el perfume clásico. Esta es la versión reformulada. Este es el de la presentación de 100 mililitros. Este perfume, yo lo quise adquirir porque nuestra amiga Mónica lo recomendaba muchísimo por su nueva fórmula, ya que este suele notarse más la nota de cereza. La versión anterior, la versión clásica, donde tenía el atomizador como un palito, esa versión me dolía por irle la cabeza, me provocaba náuseas, era una incomodidad de ese perfume porque su nota principal era el anís. Lo que yo sentía era un anís muy picante, muy incómodo, pero en este perfume lo que más sobresale es la cereza. Y claro que tiene anís, tiene notas especiadas, pero lo que más se siente es una cereza. Entonces, este perfume es muy delicioso, yo siento como un brazo cálido con esta fragancia y la recomiendo mucho, la versión reformulada. Si tú eres de esas personas que les gustan más las versiones gourmand, yo creo que este sí te va a gustar más. Tiene una proyección alta, alta, alta y una duración de, por lo menos en mí, unas 10 horas. Así que, sí, Lolita Lempica, la versión reformulada, este sí, sí la recomiendo. Otro perfume más económico dentro de mi colección que hace poco les compartí y pues es entrar dentro de este mundo de los perfumes árabes. Y el que yo quiero compartir con ustedes para este otoño es este de la tapa que es Teriyak. Este perfume ya les hice mis opiniones, ya les hice mis opiniones en un video de perfumes árabes. Este perfume huele mucho a caramelo, vainilla y ese toque de frutos secos como si fueran nueces. A mí, yo sé que muchas personas han dicho que se parece o que va más como a la línea de la Belle de Jean Paul Gaultier, pero en mi percepción me recuerda más a un perfume de Lolita Lempica que era como una manzanita roja. Aquí les voy a dejar la imagen. Por ese secado que tiene frutos secos, a mí me recuerda muchísimo más a esta. Tiene una excelente duración y una proyección potente, o sea, te van a notar, te vas a inundar a aroma crocante este perfume. Así que es un excelente aroma. Si tú eres de esas personas que les gusta sentirse como esa parte cálida dentro de los perfumes en ambientes fríos, esta es una excelente opción y más porque por su rendimiento y por el precio es maravilloso. Pero les dejo más opciones en el video de perfumes árabes. Ahora, si tú no eres de las personas que les gustan los perfumes dulces, gourmand, como que pastelito, nada de eso, sino que te gustan los perfumes un poco más formales, elegantes, yo recomiendo este que es el Coco Noir de Chanel. Este perfume es especiado, es elegante, tiene un toquecito avainillado. Esto te dice que es una mujer muy, muy elegante. Si tú no quieres oler a postrecito, a comida, este te lo recomiendo muchísimo. Yo lo suelo usar este cuando quiero como un toque dulce, le agrego unas atomizadas de vainilla 28 de Kayali, pero si no, así yo con este, es como que de mis perfumes favoritos, de los especiados vintage, este es mi perfume más llevadero, que yo tolero y que puedo disfrutar. Creo que es el único que a mi esposo le ha gustado porque los demás me dicen que no le gusta, pero este sí, por su secado como más vainilloso, no es una vainilla cremosa, no es una vainilla pastelera, sino que es una vainilla especiada. Entonces, si tú no quieres oler a nada de eso, pero quieres un perfume potente, este y elegante, este te lo puedo recomendar. Ahora, un perfume que estoy yo más emocionada por usar porque ya me lo quiero acabar, es este perfume de Rosas Vainilla de Mancera. Yo tengo este Dican de 30 mililitros, que la verdad pues ya lo llevo con la mitad y ya llevo bastante tiempo con él. Este es un perfume que huele a cerezas con vainilla y muy, con ese toque alicorado, muy alicorado. Me he dado cuenta que me gustan mucho los perfumes con esas notas que se sienten como rosas muy maduras. Pero yo ya me quiero acabar este porque tengo como que la opción económica que es idéntico a este perfume. Y estoy hablando del perfume de Zara, que este lo tengo nuevo, nuevo. Y es el Rose Gourmand. Esta es la versión económica del perfume de Mancera, de Rosas Vainilla. Entonces ya me quiero terminar este para darle uso a aquel. Y pues no quise comprar la botella grande de esta presentación porque tiene una duración de dos atomizaciones y te va a durar hasta el día siguiente el perfume. Y es una previsión demasiado alta. Entonces no ocupas mucho perfume para estar oliendo. Les digo que ya tengo demasiado tiempo con este Dican y pues miren hasta dónde lo llevo. Así que ya en este otoño ya espero terminar. Otro perfume que quiero sacarle provecho que cuando lo agarré de mi colección todo hay que quitarle polvo de encima porque pues lo tengo bastante abandonado. Y es el Tresor Midnight Rose. Este perfume me encanta porque igual que el anterior tiene esa nota de fresa, frambuesa y se siente como un poquito alicorado como si fueran unas rosas ya maduras con una frambuesa de vaciado, amarga. A mí me gusta mucho este perfume. No ocupas tantas atomizaciones para que puedas estar oliendo y es demasiado potente, es demasiado escandaloso, tiene excelente duración, es muy elegante, tiene ese equilibrio entre lo frutal, lo floral y lo elegante. Así que te lo recomiendo muchísimo. Si tú no quieres un aroma postrecito pero sí como más elegante, más como toque femenino, este lo recomiendo mucho. Quiero sacarle más provecho a este perfume. Bueno, otro perfume que es muy cálido, yo creo que es de los perfumes más cálidos que tengo aquí en mi colección, estoy hablando del Guild of Now, de Lee Zapp. Este perfume es delicioso, tiene vainilla, mucha vainilla y su nota de pistache. Ay, aquí es riquísimo, es muy crocante, te sabe como un pastelito recién horneado con pistaches o con nueces. Es riquísimo, a mí este perfume trae muy bonitos recuerdos de cuando yo salía con mis amigos a tomar café, cuando salía con mi esposa a desayunar, en temporadas de, como que hiciera muchísimo frío, me recuerda a abrigos, a usar bufandas. Es un perfume que a mí me dura hasta el día siguiente, tiene excelente estela, tiene muchísima duración, pero sí, amigos, este, aunque lleve bastantes años, ustedes saben que, pues sí, han visto mi canal, le tengo reseñas desde hace muchísimo tiempo, así que, y miren este color ambarado que tomó por la oxidación de la vainilla. Entonces, lo recomiendo mucho y para este otoño yo le voy a sacar muchísimo provecho. Ahora, un perfume que también es como ese toque elegante, dulzón, pero no postrecito, de Gris Chanel, este perfume, de BDK Perfums, este perfume es riquísimo por su nota de higo, me encanta porque tiene higo, tiene un toque de iris que no, no es un iris que a mí me incomode, ustedes saben que el iris suele darle como cierto toque polvado a las fragancias, pero este no es tan incómodo, este es muy, muy agradable, bueno, por lo menos a mi percepción. Es un perfume especiado, cálido, es riquísimo, puede ser unisex, pero como tiene ese toque dulce, yo lo siento más hacia el lado femenino. Esa nota de higo, y me encanta el higo, el usar mermeladas de higo, para mí es una delincuencia, y en este perfume se siente, es como que su nota principal, siento que es el higo. Entonces, sí amigos, esto es una excelente opción para otoño, en serio que, quiero sacarle más, más provecho, y creo que si trabajas en una oficina, o trabajas con mucha gente, este es una excelente opción. Bueno, otro perfume que quiero, me trae muchísimos recuerdos, llevo mucho tiempo usándolo, y estoy hablando del Juicy Couture Gold, este es un postrecito acaramelado, con frutas y almizcle, muchos de mi familia me recuerdan por este, por este perfume, a mi esposo también le encanta, cuando quiero sentirme, esa parte empalagosa, dulce, este perfume es el que acudo, ya tengo bastante tiempo con él, y la verdad es mi favorito, de la versión de Juicy Couture, no hay otro que, a pesar de que han sacado tantos flankers, este sigue siendo mi favorito, es como cálido, dulce, frutado, me encanta, me encanta, me encanta. Ahora les voy a compartir, un perfume, que es un escándalo, es muy, muy escandaloso, muy, muy potente, y hablo del Montal, el Intense Café, este perfume, su nombre es, siento yo que es una mentira, porque la verdad, la nota de café, no se percibe para nada, yo no la siento en ninguna parte, en piel, en ningún momento, lo que sí siento son, rosas, 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 y con un toque como a ciruela, como un fruto, sí, como si fuera ciruela, o tamarindo, me recuerda también, mucho al perfume de, rosas vainilla, pero sí, este es un perfume demasiado, floral, floral, con un toque también, como envinado, como si fueran rosas, muy maduras, esto te va a durar, en piel, hasta el día siguiente, si no te bañas, y yo te recomiendo, que no la atomices, ni en abrigos, ni en bufandas, porque no se va a quitar, y cuando quieras usar, otras fragancias, va a ser muy difícil, que quites, este perfume, así que, otra opción, que yo nada más, espero, otoño, invierno, y muchísimo frío, para usar, es Intense Café, de Montaigne, bueno, y les voy a compartir, también, de una fragancia, que les digo, que, les decía al principio, que solía, combinarla, con, el perfume de Ari, yo creo, que es un perfume, que muchas personas, utilizan, para mezclar, con otras fragancias, y pues, es un perfume, odiado, y amado, por muchas, para mí, es amado, y siento que, vale cada peso, y estoy hablando, del famosísimo, Pacarat Rouge 540, ay, este perfume, a mí, me encanta, me gusta muchísimo, ya, el usarlo tanto, ha marcado, ciertas, fechas especiales, dentro de, de mi vida, entonces, ya como sacarlo, de mi colección, ya va a estar difícil, esto huele, a un azúcar, quemada, con madera, ay no, riquísimo, es, no es un gourmand, pasteloso, no es un gourmand, que te quieres comer, sino que, es un gourmand, más elegante, me gusta, combinarlo, con perfumes, que no tienen, demasiada, proyección, que no tienen, demasiada, estela, como, digamos, como esta, esta, sí me gusta, combinarlo, siento que, su nota de malvadisco, y frutas, va muy bien, con esto, que es, el azafrán, las maderas, es un perfume, que puedes combinar, con demasiadas fragancias, y si, esa, la recomiendo, mucho, yo sé que hay personas, que no les gusta, no les gusta, pero yo me uno al clan, de las personas, que sí, para mí, sí vale cada peso, aunque cueste carísimo, de parís, pero para mí, sí vale cada, ya va a ser muy difícil, sacarlo de mi colección, y, otra fragancia, que tengo, y que, es un escándalo, un escándalo, este, utilizarla, es, este perfume de Alien, es un perfume, que huele, pues muchísimo, ya saben, a ámbar, huele, a jazmines, es, a maderas, es muy, es amaderado, pero es muy, muy escandaloso, es un perfume, que nada más, puedo usarlo yo, así en esta temporada, de frío, frío, porque es potente, este perfume, llega primero que tú, no se va, es como un tatuaje, en la piel, entonces, si tú no tienes Alien, yo te recomiendo, que te hagas un perfume, chiquito, por lo menos, para que lo pruebes, y veas, si, este, puedes tolerar, esta fragancia, donde yo vivo, no es frecuente, que, a pesar de que se ha vendido, tantos frascos, de este perfume, no es frecuente, que me tope, con personas, que lo estén utilizando, realmente, no, así que, lo recomiendo muchísimo, aparte, que el fresco, es una obra de arte, y ya, por último, ahora sí, les voy a compartir, mi perfume, más, más potente, el más escandaloso, de mi colección, el que si lo usas, ten cuidado, porque, te puede marear a ti, puede marear a otros, y pues, ahora sí, que sobreaviso, no hay engaño, y estoy hablando, del perfume, Instant Crunch, de Mancera, esta es la presentación, de 60 mililitros, normalmente, lo encuentro, es más fácil, en 120 mililitros, pero yo lo compré, en 60, porque yo sé, que nunca, me voy a acabar, esta fragancia, este es un perfume, que huele a safrán, a maderas, es muy, muy potente, y tengo que tener, mucho cuidado, en utilizar esta fragancia, yo creo que es mi perfume, más potente, puedes llegar a incomodar, si exageras, en las atomizaciones, una vez, yo lo utilicé, en mi trabajo, claro, con un, como unas, tres atomizaciones, cuatro máximo, y, fui a, un área de mi trabajo, que se llama, terapia intensiva, tuve que recorrer, todo un pasillo, y, regresarme, hacia el área, donde yo estaba trabajando, que es urgencias, cuando, llegué a urgencias, una enfermera, dijo que estaba, siguiendo todo el caminito, porque me dijo, viajaste perfumada, toda la terapia, y, viajaste perfumado, todo este pasillo, y te tuve que seguir, para preguntarte, que perfume, estás utilizando, porque huele, excelente, entonces, hay muchas personas, que me han dicho, que huele delicioso, que les gusta, que es muy potente, que, me preguntan mucho, que perfume es, por la potente que es, pero, una vez, alguien me dijo, que olía a cerveza, así que, pues, como que, ya desde que me dijeron, que olía a cerveza, como que me dan miedo, utilizarlo, pero, yo no lo quiero tener, ahí arrumbado, en mi colección, quiero sacarle provecho, así que, pues, esta temporada, que haga mucho frío, mucho frío, voy a estar utilizando, Instant Crush, de Manzana, bueno, muchísimas gracias, por acompañarme, en un video más, espero que lo hayan disfrutado, y que, si alguno de los perfumes, que, que les compartí, ustedes, no los conocían, pues, escérenme en la caja de comentarios, nos vemos, para la próxima, bye.